Hola a todos, hago el tercer tutorial porque algunos me han preguntado sobre unas consultas que me han hecho sobre Drone Link, aquí en mi canal de Vision Drone podéis ver los tutoriales que he hecho del 1 y el 2 ¿Vale? Entonces pues vamos a enseñar unas consultas sobre el movimiento del drone, altura y orientación ¿Vale? Bien, ya estamos en el programa Drone Link, creamos un nuevo plan, lo ponemos aquí y le llamamos Y le hago, por ejemplo, Next y Skip, bien, nuevo componente, vamos a ponerlo en español si queréis Así no tenemos problema, nuevo componente y cogemos camino, lo posaremos aquí, ya tenemos creado el camino Bien, la consulta era referente de que el drone, ¿cómo podía hacer para que en un momento dado grabase este coche, por ejemplo Y más adelante grabase esta zona de aquí, dentro del mismo vuelo, ¿vale? Tenemos creado un webpoint, tendríamos que crear aquí otro y aquí hacer mejor otro Aquí, bien, tendríamos que crear mínimo dos Sabéis que como para hacerlo más alto tenemos que pulsar esto, más largo, esto, ¿vale? Y si hacemos más largo Actualmente tenemos una, dos, tres, tres webpoints, ¿vale? Bien, pulsamos sobre el modelo este, perdón, no Pulsamos sobre nuevo punto de interés marcador Bien, aquí se nos pone donde hemos marcado últimamente, pero lo podemos variar y lo colocamos aquí Y este es el punto de interés donde queremos que nos grabe el drone Por ejemplo, este coche, ¿vale? Volvemos aquí, en el segundo Y lo pondremos por aquí, más o menos Bien, otra vez marcamos nuevo punto de interés Y otra vez el marcador lo pondríamos en el coche ¿Vale? Y ahora queremos que pues a partir de esto ya hemos grabado aquí Pues queremos que se nos grabe esta finca Vale, pues aquí vamos a un nuevo marcador Y lo colocamos aquí Esta punta, ¿vale? Lo bueno que tiene Drone Link es que podemos, a partir de lo que tenemos Podemos ver cómo actúa el drone No tenemos que ir al campo O hacerlo in situ, el plan de vuelo Porque no hace falta Podemos verlo con esta aplicación de aquí Entonces yo siempre digo Yo doy unas pautas Y unas directrices Cada uno tiene que moverse dentro del programa Ir aprobando Ir modificando datos Ir consultando Es cuando se aprende más Y lo bueno que tiene es que podemos ver el plan de vuelo Y ejecutarlo tal como será Y no tenemos peligro de que se nos estropee el drone Y que nos caiga Con esto simplemente le damos aquí Y veremos la reacción del drone Bien, aquí tenemos el plan de vuelo Y aquí tenemos El mapa Google Le damos el play Le damos un poco de velocidad Y si os fijáis Sube el drone Marca la postura El ancho de Y aquí ya nos vemos Que está girando ¿Veis? Ha girado a la zona, al punto de interés Y aquí sigue Si no hubiéramos marcado este punto El punto 2 El drone lo que hace Es cuando ya ha visto el punto este Y está a mitad del camino Se nos iría rápidamente al punto 3 Y giraría el drone a la derecha O sea que él calcula Que tiene que girar a la derecha Pero como le he marcado un punto 2 Le hemos dicho Oye, estate aquí un tiempo grabando este punto Por eso él sigue Mirando el punto este Hasta que rebase Si os fijáis El punto 2 Cuando él girará ¿Vale? A partir de aquí Hace un plan de vuelo Gira Y se va al punto 3 ¿Vale? ¿Veis? Y ahora graba hasta el final Si hubiese otro punto KeyWetPoint Lo que haría es A mitad punto Se iría siguiendo el camino Eso es lo que es bueno Que es lo bueno que tiene ¿Vale? Bien Otra pregunta Que me hicieron Es Es por qué Podemos cambiar El tipo de vuelo En la altitud Del drone Pues sí Pues hay una opción Que ahora os la Marcamos Bien Ponemos otro Otro Componente nuevo Hacemos otro plan Lo marcamos Y la ponemos plan 2 Bien Componente nuevo Camino Lo marcamos Y lo mismo Bien Ahora tenemos un WhitePoint Marcamos 2 Y ya está 3 ¿Vale? Aquí En el WhitePoint Cuando marcamos Este botón de aquí Aquí abajo del todo Tenemos marcadores No le podemos dar En marcadores Porque no hacemos nada Tenemos que marcar En marcadores Aquí tenemos WhitePoints Y los puntos de interés En WhitePoints hay 4 Y marcadores en ninguno Marcamos sobre marcadores Y nos sale un icono nuevo Es un rosa Lo ponemos encima En la línea azul Por ejemplo aquí ¿Vale? Y ahora automáticamente Nos sale Que queremos variar La altitud La velocidad del Del drone El punto de interés El rumbo del drone La relación del cardán O más componentes En este caso Le pondremos altitud ¿Bien? Pues aquí tenemos altitud 30,50 Aquí le pondremos 20 ¿Vale? Y agregamos Hecho Pero aquí Volvemos a pulsar Otra vez Y colocamos Otro marcador Este lo colocamos En el punto 2 Altitud otra vez Y aquí en vez de 20 Le pondremos 50 Hecho Hecho Y fijaros lo que pasa Vamos a probarlo Y le pulsamos El return De hecho Si os fijáis Vamos a mirar El plan de bolo Como ha quedado Y si os fijáis Bueno Esto es lo que ocurre Cuando hay muchas montañas El plan de bolo El plan de bolo Que hemos puesto Primero 20 metros Subirá 20 metros Bajará Y luego subirá Hasta 50 Lo que hemos puesto Eso nos hará el drone ¿Vale? Es lo que decía Si ahora Hemos hecho algo mal Esta línea Desaparecería Entre las montañas Eso quiere decir Que tenemos un problema Que nos chocaría ¿Vale? Bien Vamos a ver Lo que ocurre Pulsamos Y veremos Que a partir Del segundo White Point El primer White Point Perdón Araje gira Va subiendo Y ahora Si os fijáis En esta pantalla En vez de ir recto Lo que hará Es subir ¿Veis como sube? Está subiendo Ahora Está subiendo ¿Veis? 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 Hasta 20 Hasta 50 Perdón Como no hemos colocado 50 Pues el drone va subiendo Aquí se para Un momento plano Y nos ha subido hasta 50 50 metros ¿Veis aquí? 50 metros ¿Vale? Eso Bien Os quería Os quiero enseñar Otras opciones Sobre Los marcadores Vamos a crear Otro plan Plan 3 Nuevo componente Camino Ponemos aquí Bien Y aquí ya tenemos Pulsamos Sobre El amarillo Otro marcador Lo colocamos aquí Bien Si ahora Fijáis El drone ¿Qué va a hacer el drone? Va a continuar Play Va a continuar Recto ¿Vale? ¿Veis que continúa Recto? No se mueve Si queremos grabar Este punto Pues perfecto Pero ahora Imaginaros Que queremos grabar La carretera Esta parte De la carretera ¿Vale? Si no lo sabéis Podéis grabar La carretera Sin ningún problema Lo que no podéis Es pasar por la carretera Perpendicularmente Podéis ir volando Por aquí Y grabar la carretera ¿Vale? No hay ningún problema Bien Aquí tenemos Un marcador nuevo Que lo hemos creado Dentro de los marcadores Podemos variar La altitud La velocidad El punto de interés Que lo hemos visto El rumbo del drone Y orientación del cardán ¿Vale? En este caso Moveremos El rumbo Perdón Lo pondremos en camino Porque norte Nos pondría Al norte Pero en este caso Ponemos 300 grados Norte ¿Vale? Vamos a ver Lo que ocurre ahora Ponemos el play Y vamos a ver Lo que ocurre En cuanto Sube el drone Aquí Nos sube Hasta la altura Máxima Que hemos dicho Máxima Que hemos dicho Se coloca Se lo coloca No se nos colocará Delante del Del camino Ahora Dentro Venga Recto Hasta que nos llegue Hasta que nos llegue Ya está Al punto Que hemos embarcado ¿Qué nos hace? Nos está grabando 300 grados Norte ¿Vale? Nos está grabando Todo el rato esto ¿Qué pasa? Que si ahora Que decimos Que nos quiere grabar Un poco más No tan perpendicular Al drone Sino Bajar un poco El cardán Pues lo podemos realizar Nos vamos a ver Aquí el marcador 1 Agregar otro parámetro Y decimos Y decimos Que queremos hacer Orientación del cardán ¿Vale? En aquí Pondremos Menos 10 grados ¿Vale? Hecho Vamos a ver El play Otra vez A ver Que nos pasa Bien Vamos al play Nos sube el drone Vamos hasta aquí Pone recto Y aquí Si veis Lo que hará Nos gira 300 grados Pero Bajará ¿Habéis visto cómo baja? A los 10 grados Que hemos dado Menos 10 grados O sea que está haciendo Una toma De la carretera Podríamos poner Un punto de interés En las carreteras Pero bueno Nos está grabando La carretera Y antes veíamos La montaña Y ahora no No sé No sé Bien Pues espero Que os haya gustado Y nada más Si tenéis alguna duda más Pues escribidmela Y ya os lo he dicho El Drone Leploid Es un Drone Leploid Perdón Es un Programa muy extenso Muy variado Es muy bueno Lo único que falta Es trastear No tengáis miedo Planificar Modificar Y tenéis la opción Siempre De la del play Que podéis ver Los movimientos Del dron Sin peligro Y en casa Ok Hasta luego